El Foro de la Comunicación, de DIR Confidencial. Tú, tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo. Por el acento. Y no sólo me refiero a la forma de hablar, que también me refiero a ese pellizco. ¿Quién lo ha visto y quién no ha oído hablar de este anuncio de Cruzcampo en los últimos meses? Me atrevo a decir que nadie. Esta fantástica recreación de Lola Flores y lo que dice, aprovechando la excusa del acento, ha hecho de este spot ser uno de los grandes triunfadores del Festival El Sol. Es una de las galas de la creatividad publicitaria más importante de España. Hoy vamos a hablar de este festival, de lo que hay detrás, de la publicidad, de la creatividad, del enfoque en este 2021, de las últimas tendencias, de lo que está cambiando, de los nuevos soportes de emisión con plataformas, con redes sociales, con televisión en streaming... ¡Buf, que me quedo sin aire! Como ven, un apasionante programa sobre algo que sigue siendo indispensable en nuestro país, es conectar con el espectador, el consumidor, cambiarle el estado de ánimo, generarle una necesidad de compra, cambiarle su percepción de una marca, de una determinada realidad. Apasionante, ¿verdad? Pues entonces, empezamos. Esto es el foro de la comunicación de Edir Confidencial. Yo soy Gonzalo Vans. Arrancamos. Repasamos las noticias más importantes de la semana con Telmo Aballe. Telmo, muy buenas. Buenas, Gonzalo. El nacimiento de la consultora de comunicación de la agencia EFE genera recelos. Empezando por la ADCEC, la asociación que representa las empresas consultoras en relaciones públicas y comunicación. Considera que esta nueva línea de negocio EFE podría vulnerar el derecho de la competencia. ¿Por qué? Porque es una empresa pública, subvencionada con dinero estatal, que podría perder su posición de neutralidad. Con el fin del estado de alarma, el consumo televisivo vuelve a caer a niveles previos de la pandemia. Es una vuelta a la normalidad, entre comillas, ya que hasta la pandemia, la televisión lineal acarreaba caídas constantes de audiencia desde el año 2012. El motivo no es otro que la aparición de las plataformas de streaming. Ojo al dato. En mayo de 2019, la media de consumo por persona fue de 223 minutos diarios de televisión. En mayo de la pandemia subió a 261 y en el de este año ha caído a 215. En la expansión del sector de los asuntos públicos hay tres firmas que destacan. Son JIC, CREAP y Acento. Las dos primeras son compañías con tradición en la comunicación y asuntos corporativos. La tercera, nacida expresamente para labores de asuntos públicos. Entre las tres, copan el 80% del mercado español que aún mueve poco volumen de negocio, en torno a 25 millones de euros, pero con clara tendencia al alza. Jaume Giró vende su firma de comunicación tras ser nombrado consejero de la Generalitat. La ley de incompatibilidades de la Generalitat le impide compaginar su cargo como consejero de Economía por un asunto de conflicto de intereses. Finalmente, ha decidido venderla a dos de sus empleados para mantener la estructura y no tener que despedir a nadie. El ERE en condenar se reduce a la mitad de la plantilla. El acuerdo entre dirección y representantes de los trabajadores ha concluido con fumata blanca. Se reducen los despidos de 55 a 30. Se amortizarán puestos en las áreas de redacción, comercial, sindicación, servicios al cliente y almacén de moda. Nueva multa para Google, esta vez en Francia. ¿El motivo? Abuso de posición en publicidad digital. Hay que remontarse a 2019 tras una demanda de News Corp a varios medios de comunicación que denunciaron al gigante tecnológico porque le acusaban de tratamiento preferencial que habría estado ofreciendo a sus propios servicios sobre los de competidores. La multa asciende a 270 millones de euros. Nombramientos de la semana Vamos con los destacados nombramientos de esta semana. Radio Televisión Española aborta su primer nombramiento. Es el del director de informativos. La presidencia de la corporación ha dado marcha atrás en su propuesta de situar a Mamen del Cerro al frente de informativos. Un cambio de decisión que se produce por diferencias surgidas en la confección del organigrama, según ha informado RTV. La Asociación de Agencias de Medios tiene nuevo presidente. Oscar Dorda, managing director de AENA, presidirá la nueva junta de gobierno. Toma al testigo de Beatriz Delgado, quien tras tres años al frente de la AM, continuará como vicepresidenta junto a Cristina Rey. José Luis Arbeo, nuevo director de marketing de Tresis. Se incorpora a la gestora de patrimonios y planificación financiera para liderar la nueva área de marketing, experiencia del cliente y transformación. Reportará José Miguel Maté, consejero delegado de Tresis y también tendrá un asiento en el comité de dirección. Proa, nombro a Juan Rabón Corpas como director de cuentas. La firma de reputación refuerza su equipo con un perfil multidisciplinar para continuar ampliando su cartera de clientes tras crecer a doble dígito en 2020. En Radio Intereconomía, el foro de la comunicación de DIR Confidencial. Iniciamos entonces nuestra tertulia y atención al elenco que hoy nos acompañan. Qué mejor para hablar de la publicidad, de la creatividad, que Alfonso Marían. Es el presidente de Ogilvy y director del Festival del Sol. Alfonso, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. No, gracias a vosotros. Así por curiosidad, ¿qué nota le pondrías numérica, eh? Luego desarrollamos al festival de este año, pese a todo el coronavirus, las medidas que ha habido y la dificultad incluso de reunirse, abrazarse, hablar presencialmente, ¿en qué nota le pondrías? Bueno, pues del 1 al 10 yo le pondría un 11. Un 11, Kevin, oye tú, más que matrícula. Yo creo que hemos estado un año entero estudiando para esta reválida, para este examen y al final creo que todos lo hemos pasado con matrícula de honor. Qué bien, pues con ese 11 seguimos presentando a los miembros de la tertulia de hoy. Está con nosotros Germán Silva, que es el CEO de Pink y vicepresidente de ACT, que es la asociación organizadora del festival. Germán, muy buenas. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. ¿Un 11 también, más que matrícula de honor? Sí, sí, Alfonso dice un 11, yo uno más, 12. A 12, bien, pues venga, vamos hacia arriba, claro que sí. Y entiendo que le pondrá un 13 Juan García Escudero, que es el máximo responsable de TVWA y presidente del gran jurado de este festival El Sol. Juan, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas días. Gracias por estar con nosotros en el foro de la comunicación de DIL Confidencial. ¿11, 12 o vamos más allá, el 13? Yo la matrícula de honor para mí se la lleva incluso si no se hubiera celebrado. Yo solamente con haber pasado esas horas con el gran jurado que echábamos mucho de menos ver a la gente. Así que sí, sí. Yo solo con eso ya tenía el 11, o sea que subamos al 13 porque hay que ser generosos. Ahora hablaremos también cómo ha afectado esta pandemia del coronavirus evidentemente al mundo del que vamos a hablar hoy, del que estamos hablando, de la publicidad, de la creatividad. Pero para centrar el tiro, Alfonso, no sé si tú, bueno, sí, evidentemente como director, yo creo que eres la persona más indicada, ¿qué es el Festival del Sol? Porque sabemos que se creó en 1986, que su objetivo, digamos, era impulsar la creatividad española reuniendo a los protagonistas de la publicidad de nuestro país, que en el año 2003 se amplía a Portugal y a todo lo que es hoy Latinoamérica, Iberoamérica. 35 años después, ¿qué es y en qué se ha convertido el festival? Bueno, yo creo que el festival es un momento en el año en donde nos juntamos todos para celebrar el trabajo, para celebrar nuestra industria y para hablar y debatir sobre el futuro de la industria. No solamente es un momento donde se entregan premios y se ven trabajos, sino también donde se empieza a hablar un poco del futuro, ¿no? Es un foro donde se habla del futuro de la industria y hacia dónde debe ir, ¿no? Y es un foro que, como tú comentabas, se ha ido haciendo cada vez más grande, más extenso y yo creo que se ha convertido en un referente o uno de los grandes referentes del mercado hispanohablante latinoamericano, como queramos llamarlo, en la industria de la comunicación, ¿no? Es decir, que hemos saltado el charco. Pablo Arjona, muy buenas. Hola. Podríamos decir que el sol y Pablo, saben ustedes que es de dir confidencial, no forma parte del festival, con lo cual tiene una objetividad que me atrevería a decir, Pablo, que este festival es una de las grandes referencias dentro del mundo de la publicidad y de la creatividad, sin lugar a dudas, ¿no? Sin duda. Sin duda. Es uno de los festivales más importantes que se celebran aquí en España. Además, no solo es español, es de todo el mundo iberoamericano. Se presentan cada año muchísimas piezas de Latinoamérica, de Estados Unidos también. En fin, es una referencia absoluta cada año en el sector de la publicidad. Oye, Alfonso, 185 galardones en las 15 secciones oficiales del concurso. Eso es mucho, ¿no? Lo digo porque en cuanto a volumen sí lo parece. No sé si nos podéis aterrizar si es mucho o no y qué quiere decir estos datos en concreto. Bueno, yo no lo juzgaría si es mucho o poco. Al final el jurado y Juan te hablará un poco de ello después es soberano para premiar lo que considere oportuno. Es verdad que se presentan más de mil campañas o mil piezas con lo cual bueno, es un buen porcentaje. En este caso y en este año en concreto lo que ha ocurrido que no volverá a ocurrir y tocamos madera es que se han juntado el trabajo de dos años. Al no haber una edición el año pasado se ha permitido que todo ese trabajo participe con lo cual no hemos incrementado exponencialmente las campañas que participan pero sí creo que la calidad. O sea, al final tienes dos años de trabajo donde tú estás filtrando lo mejor que has hecho en dos años y yo creo que eso se nota en el palmarés que ha tenido el festival. Claro. Y que sean 180 o 160 es yo creo más irrelevante es una cuestión de juzgar la calidad final de ese palmarés. Juan, ¿cómo se juzgan las campañas? Porque tener más de mil piezas bueno, uno, ¿en cuánto tiempo se pueden visualizar, analizar, comentar? Entiendo que va por ranking vais poniendo notas no sé si esto es una cuestión que le hacéis en días, en semanas, durante muchísimo tiempo. ¿Cómo es ese trabajo que hay detrás que al final claro, el público solo ve los ganadores pero todo ese proceso que entiendo que debe ser por un lado apasionante pero por otro lado difícil ¿qué nos puedes contar del mismo? Bueno, lo primero es que hay muchísima gente encargándose de ello, ¿no? De hecho, el Sol tiene el lujo de contar con más de 100 jurados que hacen una primera criba del trabajo a nivel online que revisan todo lo presentado y que le otorgan pues un score, ¿no? de ahí se extrae lo que llamamos la lista corta que normalmente suele suponer el 20% de lo presentado entre el 20 y el 30 y en esos parámetros también hay que ajustarlos es un poco difícil porque no siempre todas las categorías son muy homogéneas, Y a medida que evoluciona nuestra profesión te das cuenta de que pues en el pasado se veían muchos más anuncios de televisión o de radio y paulatinamente estamos viendo cada vez más campañas que parten de ideas que son líquidas, Como nosotros decimos que no tienen un medio, que no pertenecen a un medio sino que son ideas que catapultan las marcas hacia otros lugares y que tienen multitud de manifestaciones, ¿no? Entonces, una vez establecemos esa lista corta hay dos días extenuantes a la par que divertidísimos de debate con gente que viene de toda hispanométrica al final teníamos jurados de México, de Perú, de Argentina, nos encerramos a cal y canto en esta ocasión fue hasta las 4 de la mañana de hecho el segundo día fue hasta las 4 de la mañana el primero fuimos más cautos y sabíamos que teníamos que reservar energías pero es un trabajo apasionante. en este debate entiendo que hay disparidad de opiniones es decir, que a lo mejor tú tienes una opinión sobre una pieza en concreto y otro considera con lo cual eso enriquece, ¿no? Entiendo. Sí, luego somos bastante precisos con esas categorías de las que hablábamos antes, ¿no? Al final lo que hacemos es muy rico y es muy variado y al final para ser justos con el trabajo de los compañeros yo creo que hay que ser muy preciso también en la definición de qué es lo que estás juzgando y cuáles son los criterios, era un poco mi labor también es verdad que lo tuve muy fácil porque ese gran jurado de más de 20 personas que estuvimos esos dos días está conformado por gente que son referentes de la industria entonces gente que tiene unas trayectorias y un bagaje que merece la pena quedarte escuchando más que argumentar pero bueno hubo un clima muy bonito de generosidad y de querer entender el punto de vista del otro y al final yo creo que estamos todos muy contentos con el palmarés Interesante Oye Germán como vicepresidente de la asociación organizadora del festival entiendo que sois conscientes si no es así dinoslo que el mundo de la publicidad de la creatividad se paraliza durante el sol es decir todo gira en torno a ello y no sé si sois conscientes de que todos los ojos del sector del mundillo están puestos en el festival eso es una enorme responsabilidad entiendo Bueno es una enorme responsabilidad desde el punto de vista de que la industria está en un momento muy especial y como decía antes Alfonso al final lo que hace el sol es celebrar la creatividad no es el único festival que celebra la creatividad pero sí que es un referente importante en nuestra industria no sé si se paraliza la industria durante esos dos o tres días pero sí desde luego es un momento importante de casi te diría de inflexión de la historia de la publicidad ese año y yo creo que es prácticamente una bonita manera de tener un escaparate de lo que nos representa como industria no solamente en España sino también en Latinoamérica y hacerlo desde un punto de vista que también empuja a reflexionar sobre el futuro y hacia dónde está yendo nuestro negocio Ahora vamos a hablar de cómo ha cambiado y enseguida hablamos de galardones concretos que se han dado este año pero me gustaría centrar el tiro hablando del mundo publicitario de la creatividad Alfonso ¿es igual es idéntico a la realidad de cómo es vuestro día a día a lo que se imaginan los jóvenes a los 18 años cuando deciden yo quiero ser publicista o publicitario no sé cómo se dice quiero estudiar esto me quiero dedicar ¿es así de romántico a cómo se pinta en la carrera o luego la realidad no es tan idéntica? Hombre si coges como referencia a los 18 años Mad Men no es eso o sea te lo aseguro ya que si lo que tienes como referente cuando entras en la carrera es Mad Men no es eso lo fue en algún momento me imagino pero ahora ya no lo es no yo creo que yo creo una cosa que yo creo que es muy buena hoy en día es yo cuando empecé no tenía referentes o sea no tenía ni Mad Men quiero decir que tenías cuatro libros que veías por aquí alguien que te había comentado algo lo que obviamente veías en la televisión pero nada más hoy en día con internet eso es eso ya ya no es así hoy en día un chaval que le apetezca estudiar marketing comunicación publicidad se puede empapar desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche de trabajos conferencias charlas educación entonces yo creo que hoy en día la gente que se mete a estudiar se mete con conocimiento de causa no creo que lo que le llame la atención es esa idealización de lo que era nuestra industria sino de lo relevante que puede llegar a ser para cambiar cosas para cambiar cosas me parece muy interesante publicidad y creatividad Juan Germán aquí ya podéis intervenir cuando queráis son lo mismo o es un error pensar eso y otra pregunta hay publicidad sin creatividad que entiendo que a lo mejor es un poco complejo pero sí que a lo mejor la gente lo suele confundir ¿no? ¿qué pensáis? me sigue llamando la atención que a la gente le guste tanto nuestro mundo porque si uno ¿a quién no? no porque hay que ser también autocrítico o sea si uno ve la publicidad que ve el común de los mortales en el bloque publicitario de cualquier pausa es tremendamente mala ¿no? o sea es muy es muy malo todo lo que se ve y sin embargo malo en cuanto a calidad sí a nadie le interesa absolutamente nada ¿no? son mensajes pues muy machacones y muy poco creativos a eso es a lo que iba un poco por responder a tu pregunta al final por supuesto que existe publicidad sin creatividad pero algo mágico sucede cuando le aportas ese ingrediente que hace que la gente le fascine esta profesión y le siga apeteciendo muchísimo formar parte de ella porque esas pocas joyas que uno encuentra ¿no? de trabajo de verdad creativo relevante y que aporta valor son las que despiertan esas vocaciones al final es decir hay mucho volumen hay mucha cantidad pero poca calidad es un buen resumen creo que creo que una cosa que nos que influye mucho en nuestro negocio es que muchas veces se confunde o se confunde o se estima como creatividad publicitaria algo que obviamente es necesario pero no necesariamente esa creatividad publicitaria tiene creatividad de per se ¿no? es verdad que estamos en unos momentos no solamente para nuestra industria para todos los negocios donde donde la capacidad de arriesgar es muy difícil es muy difícil encontrarla es muy es muy difícil encontrar gente que quiera apostar por de verdad transformar su forma de relacionarse con sus mercados o con su o con las personas ¿no? seguimos muy orientados al consumidor al consumidor al consumidor como el consumidor es el rey y olvidamos a veces que el consumidor está ávido de ver cosas nuevas está ávido de experimentar cosas que de verdad le aporten valor y que sean relevantes para él ¿no? y sobre todo el consumidor está ávido de depositar confianza en las marcas más allá simplemente de hacer una transacción económica ¿no? creo que esos modelos han han seguimos tirando de modelos como muy de mucha inercia ¿no? donde intentamos vender cosas y yo creo que hoy por hoy las personas en su casa están intentando no solo comprar ¿no? sino creer y la palabra de creer en una marca es importante es importante entonces esa sobresaturación de la que habláis digamos que está haciendo que el consumidor no quede satisfecho no se le esté satisfaciendo por algún digo desde vuestra responsabilidad desde las agencias de publicidad desde las empresas bueno yo es que tampoco creo que el consumidor tenga una necesidad de satisfacer nada ¿no? al final esa publicidad que a todos nos gustaría cambiar ¿no? ese ratio del que hablábamos de cuánto se hace y qué poco bueno yo creo que eso es lo primero que sufre el consumidor que ahora te pregunto cómo se hace eso ¿eh? cómo se consigue cambiar el ratio de mucho poco bueno a mucho mucho bueno entiendo que eso es claro lo que no pero Germán tiene razón al final la palabra riesgo se repite mucho en las conversaciones ¿no? cuando uno está planteando qué tipo de campaña va a llevar adelante y a mí siempre me ha llamado la atención porque yo siempre he considerado que el riesgo es pasar desapercibido que el riesgo es formar parte del paisaje que el riesgo es que la gente le parezca que tu anuncio es algo repetitivo machacón muy poco interesante y que lo olvide al instante de haberlo escuchado ¿no? entonces sin embargo no se valora ese riesgo ¿no? ese riesgo de pasar desapercibido ¿no? pero ¿dónde está el riesgo en pasar desapercibido por entenderlo ¿eh? bueno al final uno invierte enormes cantidades de dinero y espera un retorno ¿no? y cuando la gente te devuelve indiferencia estás arriesgando perder tu dinero literalmente Alfonso por resumir yo no sé si el departamento creativo digamos es el de la imaginación es donde siempre nacen las ideas o las ideas pueden nacer en otro momento en otro departamento y entregárselas al departamento creativo uff lo de nacer las ideas es que da para tres entrevistas pues nada tenemos tiempo yo creo que a ver yo no creo que las ideas no nacen ni aparecen de la nada yo creo que es un trabajo laborioso de un montón de gente desde el propio cliente departamento distintos departamentos de una agencia incluso de agencias luego de medios yo creo que las ideas se construyen o se pulen entre todos ¿no? y no hay nada más bonito que ese proceso o sea esto no tiene que ver con oye hoy me he levantado tengo un momento de inspiración he leído algo y pim no eso no es así ¿no? esto es un trabajo ya te digo muy laborioso muy muy documentado o sea hay tremenda cantidad de información útil a veces no tanto pero mucha útil que utilizamos en todo el proceso pero pero no no es no es me siento y espero a que me llegue la inspiración y ya tengo la idea no no funciona así no no porque eso eso está es muy romántico y está bien que desmitifiques lo que la gente se piensa que a lo mejor el creativo está en el sofá de su casa en plan que un escritor que tiene la gran idea para su novela y de repente le suena algo con el cerebro ahí mira a lo mejor algo de eso hay no no ese momento existe lo que pasa que no es no es ni un don especial ni no 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 ese momento existe porque te has ido alimentando de mucha información de muchas discusiones de muchos debates te has ido formando una opinión y hay momentos donde bueno pues sí por la experiencia que tienes por el trabajo que has hecho anteriormente pues dices mira yo creo que esto va a ser yo creo que es importante destacar que al final lo que te decía antes creatividad publicitaria es una cosa y la creatividad en publicidad es otra y yo creo que la creatividad publicitaria tiene mucho que ver con los procesos procesos de alimentación por parte de la información que maneja el cliente vivir la calle estar muy cerca es decir la cultura popular te aporta muchísimo para ser relevante tienes que hablar en los códigos que la calle está hablando y seguramente necesitas ese punto de riesgo el punto de riesgo significa salir de lo preestablecido e intentar buscar caminos nuevos porque la gente necesita ver caminos nuevos y busca caminos nuevos ponías el ejemplo del escritor el escritor escribe un libro dos, tres en su vida nosotros tenemos que hacer como si fuera hay algunos más prolíficos con un gran equipo como Grishan detrás pero luego a la hora de la verdad nosotros prácticamente tenemos el mismo folio en blanco cuando hablamos de los a mí yo siempre pongo el ejemplo de los grandes chefs que hacen un menú y tiran un año entero repitiendo el mismo menú nosotros no podemos repetir el mismo menú dos días seguidos entonces cada día hay que inventar un menú y cada día nos van cambiando el presupuesto para comprar los alimentos para poder hacer ese menú y hay que ser sorprendente y hay que ser brillante y nadie se acuerda si el día anterior lo fuiste o no entonces el ejercicio es complicado y luego yo creo que los procesos creativos se enriquecen en la medida en la que participan más personas pero luego quien tiene que arremangarse y sacar lo que es la pieza es el departamento creativo el equipo creativo y eso yo creo que hay que hay que respetarlo apoyarlo y sobre todo impulsarlo para que pueda hacer el mejor trabajo a partir de todo lo que ha ido recopilando en el proceso creativo anterior vale entonces por acabar de centrar el tiro que creo que está siendo muy interesante y didáctico sobre todo para los que somos más legos en el asunto para los oyentes que no sepan cómo funciona una agencia de publicidad y probablemente en concreto el departamento creativo ¿quién nos puede explicar basándose en vuestras agencias o a lo mejor en algún spot concreto que hayáis hecho el funcionamiento los roles por ejemplo del director creativo del copy del director de arte del diseñador gráfico no sé si hay una manera genérica o quizás con algún ejemplo concreto de poder explicar si esa jerarquía desde una idea o desde ese trabajo que nos decía Alfonso oye esto no es una bombillita que se te enciende sino que son meses de trabajo de documentarte de ver la calle como decía ahora Germán y al final tienes esa idea pero ¿cómo funciona una agencia de publicidad para que alguien para que podamos entenderlo? a ver quién pregunta fácil como podéis bueno más que fácil sí la pregunta es fácil la respuesta no creo que sea tan fácil bien pero por resumirlo porque tampoco nos vamos a meter aquí a no no pero me parece interesantísimo pero digamos el más común o el básico tú al final tienes una serie de grandes departamentos o grupo de talento en una agencia tienes un bueno lo que hemos hablado un departamento creativo que como dice Germán al final es el encargado de meter la pelotita en la portería que bueno que tiene una que hoy en día tiene una tremenda diversidad de perfiles o de skills o sea lo que dices tú un redactor o copywriter pues como su nombre es el tipo que junta letras y escribe un director de arte es el que visualmente tiene que elevar esa idea a algo algo que sea relevante visualmente diseñador bueno el concepto de diseñador también hoy en día es un mundo en sí mismo pues está el diseñador gráfico diseñador digital diseñador de experiencias al final la palabra diseño la estamos como bastardeando un poquito y poniéndolo en muchos sitios pero bueno eso es un poco básicamente un departamento creativo un departamento que llamamos de cuentas pero al final es un departamento que gestiona la relación con el cliente y gestiona un poco la cuenta en sí mismo el negocio bueno como su nombre indica es el que tiene la relación con el cliente es el que tiene que tratar de entender cuál es el problema que tiene el cliente el sector la industria en la que está incluso actúa casi como el consultor muchas veces o el buen profesional debería actuar con esa mentalidad luego hay un departamento que es el que llamamos estrategia que es un poco el que analiza lo que decía Germán toda la información que podamos lo que está ocurriendo en la sociedad lo que le está ocurriendo a ese sector el problema que tratamos de resolver y empieza a masajear toda esa información para intentar darle forma darle forma como no como una ejecución creativa sino como una oportunidad al final el departamento de estrategia lo que tiene que es empezar a poner oportunidades a los creativos y a los anunciantes encima de la mesa y yendo un poco a la parte final del proceso luego tienes lo que se llama siempre el departamento de producción que es el encargado de darle vida a la idea al craft a lo que queremos hacer de la forma más maravillosa y posiblemente rentable posible que es el departamento de producción que igual se atomiza dependiendo del medio en el que estés trabajando audiovisual digital gráfico etcétera distintos perfiles y todos esos 4 o 5 departamentos pues tienen que trabajar conjuntamente y todos estos departamentos las grandes empresas lo tienen externalizado es decir estos departamentos solo están en las agencias de publicidad o hay grandes empresas telefónica pensemos cualquiera del IBEX 35 por ejemplo que tienen estos propios departamentos dentro todos tiran Juan no sé no es una cuestión de departamentos yo creo que cada vez igual que las ideas cada vez son más líquidas yo creo que también los roles son líquidos o las capacidades más que los roles yo creo que muchas de estas capacidades muchas compañías lo tienen internamente o tienen departamentos propios que acabate de hablar de telefónica por ejemplo telefónica tiene perfiles de este tipo dentro pero obviamente lo que buscas en una agencia es las capacidades en todas y cada una de las disciplinas en su máximo exponente entendemos que entre las primeras agencias del país y cuando digo primeras hablo de las primeras 50 el talento que tienen cada una de ellas es el necesario va a poder afrontar con garantías cualquier necesidad de una marca bueno antes de ahora centrarnos ya en el sol otra cuestión la edad es un hándicap muchas veces se asocia a creatividad a juventud y no sé si realmente es así cuanto más mayor en este sector peor o no tiene por qué yo estoy seguro de que es uno de los temas que debemos tratar con urgencia sobre todo en nuestro país porque por alguna razón que yo no le encuentro explicación la verdad si se considera que a partir de cierta edad pues hace falta renovar con sangre joven ideas más frescas y estas tonterías que se suelen decir ¿no? porque si uno es creativo lo es toda la vida y de hecho bueno los grandes artistas y creadores sus mejores obras las tienden a hacer hacia el final de sus vidas ¿no? cuando ya toda esa experiencia y esa trayectoria la vuelcan en su mejor trabajo hay hay ejemplos como el de Reino Unido en el que no pasa esto en el que uno puede ser además copywriter toda la vida y ganarse muy bien la vida y ser un excelente creativo hasta retirarse en España sucede algo raro dos cosas suceden de hecho una es que parece que uno si quiere perdurar en el departamento creativo forzosamente tiene que ir ascendiendo en la escala y ganar responsabilidad y liderar equipos y hacer una serie de cosas que no necesariamente un excelente creativo está preparado para hacer a lo mejor tu gran talento es crear y no dirigir personas y sin embargo se va hacia ahí yo creo el otro fenómeno el de la renovación con entre comillas juventud tiene más que ver con costes que con otra cosa no sé si estoy de acuerdo hay un como decía Juan hay una suerte de principio de Peter que tú vas evolucionando en tus compañías pero a veces se tiende a mejorar cargo mejor que salario es más fácil y luego normalmente el otorgar responsabilidades en realidad es otorgar poder que no autoridad que la autoridad al final te la confiere el curro que haces yo creo que el tema de la edad es un tema como dice Juan yo creo que hay que afrontarlo es verdad que la madurez creativa yo creo que confundimos talento con impulso o con empuje es verdad que cuando eres muy joven pues seguramente no tienes otras responsabilidades o por lo menos tu madurez o tu experiencia te hace ver que no hay cosas más importantes que quedarte hasta las 4 de la mañana todos los días en la compañía en la agencia haciendo el mejor trabajo posible es un tema de orgullo y de sacar el mejor trabajo que tú crees que puedas sacar el tiempo te va colocando en tu sitio y te va demostrando que no necesitas 400 horas para sacar una muy buena idea necesitas las 40 que vas a trabajarlas en tu máxima plenitud con el talento que ya tienes y es verdad que en lo que hacemos nosotros hay mucho de talento hay mucho sentido común pero hay un montón de experiencia y el afrontar un briefing con calidad en tiempo y además con la solvencia que requiere un briefing de cierta categoría si no tienes la experiencia para hacerlo es muy difícil que lo puedas afrontar de un modo rentable seguro nos escuchan muchos jóvenes me consta de muchas facultades que este programa está teniendo mucho éxito entonces esta reflexión me ha parecido muy pertinente para ellos otra para ellos una última cuestión enseguida Pablo vamos con más temas la creatividad es una cuestión de talento o se entrena es decir el creativo es un Leo Messi o no o puedes ser un Cristiano Ronaldo que en base a esfuerzo año trabajo duro al final también lo vas teniendo lo digo porque no sé si esto al final se asocia no no creativos hay pocos buenos buenos o no no oye puedes ser creativo si te esfuerzas si trabajas si curras y oye si tienes experiencia yo creo que existen los dos casos me parece que existen los dos casos que hay gente extremadamente talentosa que tiene una predisposición natural y que con ese esfuerzo se amplifica y otra gente que le dedica muchas horas y mucho esfuerzo y mucha formación y aprende el oficio y eso también se puede hacer es verdad que hay un componente que yo creo que es importante que es el de disfrutar con lo que haces y si te fuerzas a aprender el oficio pero en el fondo eres infeliz no sé si durarás tanto en esta profesión porque realmente creo que te tiene que gustar mucho ¿tú Juan disfrutas con lo que haces? yo disfruto enormemente ¿sí no? sí y de hecho bueno siempre que damos charlas ahora que hablabas de estudiantes y tal yo le repito una cosa que es que me parece que uno tiene que aprender a ser feliz en el proceso de creación no en la culminación de ver materializada una campaña porque muchísima gente se frustra por ese famoso porcentaje del que hablábamos antes ¿no? y dice esto no es para mí yo si pienso algo y me parece maravilloso y no sale adelante ¿para qué pensarlo? y sin embargo en el camino está el disfrute sobre todo porque la frustración de que algo no llegue al final del camino es enorme y que algo llegue al final del camino no depende solo de ti de tu talento hay demasiados agentes en el proceso entonces tú llegas hasta donde llega tu idea y donde llega tu capacidad de venderla o de hacer que prospere pero luego hay una serie de intangibles y una serie de imponderables que no puedes controlar Pablo Arjona adelante bueno después de este contexto tan interesante ¿no? de cómo funcionan las agencias de publicidad y cómo está actualmente la industria de la creatividad quería volver un poco al Festival del Sol ¿os habéis encontrado en este año de pandemia campañas más emotivas que otros años? Alfonso bueno yo creo que Juan puede contestar más porque ha visto todo el trabajo ¿no? no necesariamente emotivas yo creo que sí que hay claramente una intencionalidad en tratar de que el trabajo aporte valor y sea relevante y contribuya ¿no? o sea y de hecho además de maneras muy tangibles ¿no? entonces sí que ha habido como una deriva hacia hacia la trascendencia si quieres y la aportación de valor no necesariamente en códigos siempre emotivos es curioso porque y me alegro de que sea así además porque si no se hace todo muy aburrido ¿no? cuando y muy repetitivo al final cuando uno ve que el trabajo se parece entre sí lo bonito de la creatividad y de estos festivales es ver ¿no? un crisol de piezas que te aporten distintos ángulos puntos de vista yo creo que el tema sin embargo sí que ha sido la aportación de valor y y vosotros que habéis visto campañas de 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 todo Iberoamérica ¿cómo creéis que estamos en España en en creatividad? porque siempre en el pasado se hablaba mucho de Argentina de Brasil y nosotros ahora mismo España ¿cómo estamos en esa industria en esa clasificación digamos? yo veo a España muy fuerte no sé qué te parece Alfonso a mí me parece que estamos en un excelente momento y además está pasando una cosa que es que las fronteras y las autorías y los países se están desdibujando ¿no? y esto creo que lo comentaba Mónica Moro el otro día nosotros cuando juzgamos somos agnósticos de país decía ella ¿no? y es que es verdad hoy en día tienes agencias que operan desde España y exportan trabajo fuera tienes agencias que están en Argentina pero los autores son españoles es decir bueno hay cierto orgullo evidentemente de lo que la industria es capaz de producir en nuestro país y yo creo que debemos estar muy orgullosos porque hay hay algunas piezas que brillan por sí mismas y que compiten a altísimo nivel ¿no? pero se hace muy buen trabajo en muchos sitios ¿no? sí y yo completamente de acuerdo y aparte yo creo que está pasando una cosa que es una inercia pero yo creo que este año se ha visto mucho más claramente que es que el mercado iberoamericano de agencias nosotros cada vez tenemos un poco tenemos más relevancia en el mercado global o sea tú cuando ves el palmarés de este año estás viendo campañas que están en el mundo entero o sea que se lanzan en Estados Unidos en Europa y yo creo que eso es importantísimo ¿no? que de repente un sector como el nuestro en esta región tan importante y tan grande empieza a ser mucho más relevante a nivel global ¿no? grandes clientes grandes marcas presupuestos globales y eso se ve en el palmarés porque al final a ver cualquier festival es juzgado por la calidad del palmarés que tenga ¿no? entonces a medida que nos vaya mejor como agencia como industria como mercado al sol y al trabajo lo va a ir mejor lo dices Alfonso porque grandes clientes no necesariamente iberoamericanos han confiado en agencias de publicidad iberoamericanas para llevar a cabo sus campañas eso estás diciéndonos sí, sí estoy hablando de que grandes multinacionales grandes multinacionales Burger King es un ejemplo del que podemos hablar o Pancho cuando habléis con él confían en una serie de partners agencias son agencias aquí en España en Argentina en el mercado latinoamericano para lanzar campañas globales globales no en el mercado en España o sea no es que contraten a Ogilvy por ejemplo para una campaña en España sino para una campaña global a eso te refieres sí, bueno Ogilvy o TVW al final somos un network con lo cual es otro mecanismo pero cuando ves otras agencias como por ejemplo David que trabaja en tres o cuatro mercados solo pues oye la contratan para lanzar una campaña en todos Estados Unidos aunque tenga un pequeño nicho en Miami para el mercado latino sobre el sol bueno hay muchas campañas de premia este año sobre todo hemos hablado de Burger King Adolfo Domínguez también me ha llamado la atención tienen un trasfondo no sé si de RSC pero oye cambio climático cuidar nuestro planeta con lo que comemos con la ropa con el plástico la publicidad siglo XXI está encaminada irremediablemente hacia este tipo de campañas o depende de los clientes no es la publicidad lo que está encaminado son las marcas o sea los clientes y las marcas son las marcas yo creo que las marcas tienen la necesidad de ser relevantes y perdón tienen la necesidad de ser relevantes y para ser relevantes hoy tienes que para ser relevante hoy tienes que comunicar cosas desde tu marca que de verdad importen a las personas y demostrar que tu marca tiene un rol más allá de vender cosas y de ganar dinero con lo que vende es decir cuál es cuál es su los americanos lo llaman el brand citizenship al final tú como marca cuál es tu rol como ciudadano porque tú tienes tus derechos como marca pero también tienes tus deberes dicen estudios estos así que hacen como muy sofisticados que al final los ciudadanos hoy por hoy creen más en la capacidad transformadora que tienen las marcas que la que tienen los gobiernos de los países eso es curioso los ciudadanos creen más en lo que pueda cambiar una marca importante hoy que lo que pueda hacer un gobierno puntual además con tendencias políticas de A o Z en España también se pinza eso igualmente entonces lo estás viendo que las marcas que están apostando por eso ya no porque sea una moda la moda del propósito que también pero es que al final no es nada más que tangibilizar desde el punto de vista financiero para ingresos a una compañía a una agencia la posibilidad de trabajar esa relevancia de la marca desde un para qué está la marca aquí más allá simplemente para hacer negocio pero creo que es algo que se premia desde el ciudadano que también lo premiamos en los festivales porque se está haciendo con talento con mucha creatividad no solamente con creatividad publicitaria para ser relevantes tienes que ser creativo y notorio y memorable y utilizar todas las herramientas que utilizamos en creatividad para poder destacar eso que te pide la marca o que nosotros le proponemos a la marca sin que la marca te lo pida que también pasa bueno vamos a escuchar un trozo de una de las campañas que ha tenido bueno más más reconocidas ya no sólo por en este caso en nuestro país sino también premiada y con mucho eco en el sol tú tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo por el acento y no sólo me refiero a la forma de hablar que también me refiero a ese pellizco a esa forma con la que te llenas el pecho de alegría con la que rebañas un huevo frito con la que te pintas el rabillo del ojo acento es que se te vean las costuras y los dobladillos que se te escucha hasta el hipo da igual si eres de la conchinchina o de la línea de la concepción cajero del supermercado catedrática o ministro mano sea tus raíces que de ahí siempre salen cosas buenas a todo esto lo llaman ahora empowerment ¿no? sí Lola pero tú siempre lo llamaste poderío con nuestro acento el acento es tu tesoro no lo pierdas nunca Alfonso nos referimos evidentemente a la de Cruz Campo con Lola Flores bueno cuéntanos ¿cuál era el objetivo del anuncio con eso de defender nuestras ideas? nuestras raíces disculpa bueno a ver como te decía antes no es solamente un anuncio de televisión o sea esto tiene al final una estrategia detrás para la marca Cruz Campo en donde lo que se está posicionando es en la defensa de lo que te hace único ¿no? o de las cosas que te hacen único y especial está que en este caso el territorio le llamamos el acento al final el acento es algo que es tuyo que es individual que te permite pertenecer a una comunidad también y que normalmente está asociado a valores ¿no? entonces lo que la marca en este caso trata de hacer es simplemente apropiarse un poco de esa filosofía y convertirse en la ley de defender los acentos los acentos como colectivo como sociedad como individuo claro y obviamente nuestro stronghold o el mercado digamos de nacimiento de Cruz Campos Andalucía pues que más con el acento andaluz y luego ya entras en la fase más creativa y decir bueno ¿y quién representa el acento andaluz por antonomasia? pues la faraona que en este caso pues no podíamos contratarla entonces había que hacer algo había que hacer algo con una técnica que se llama deepfake ¿qué es exactamente esta técnica? bueno todos ustedes la acaban de escuchar pero probablemente la han visto porque el anuncio se estrena mar enero de este mismo año y es una recreación ahora nos explicará la técnica una especie de holograma pero que es súper real de hecho a mí vamos yo me pensé que era 100% ella ¿cómo lo hiciste y en qué consiste esta técnica? porque entiendo que técnicamente valga la redundancia es complicado ¿no? es complejo bueno es una combinación de varias técnicas no es un software que le das un botón y las cosas pasan es una combinación en donde incluye hay una gran parte también de artesanía al final el ordenador y la inteligencia artificial hace su labor pero también una labor de artesanía ¿no? bueno la técnica es muy sencilla es simplemente estudiar un objeto en este caso el rostro de una persona y las expresiones de una persona y luego tener la capacidad desde el punto de vista de la tecnología de replicarlo de replicarlo contra un modelo real o sea si veis un poco el vídeo no lo podemos ver aquí pero el vídeo un poco del making of nosotros lo que hacemos es grabamos a una persona la intentamos peinar y poner todo lo máximo lo máximo posible el resultado final y luego lo que hacemos es buscar o crear esa capa inteligente visual que es la no, la flores claro luego la voz es otro mundo aparte pero tuvisteis la colaboración además de sus hijas ¿no? pero desde el principio en todo el proyecto estuvieron encantadas y volcadas en él y hicimos muchísimas pruebas porque también este proceso es mucho de prueba-error ¿eh? ya todo es como medio nuevo y entonces se ofrecieron y obviamente encantados de la vida además el resultado fue espectacular Pablo quería preguntar a Juan sobre esta campaña que dijo Mónica Moro que fue el premio que más rápido se falló ¿por qué crees que ha gustado tanto esta campaña de Cruzcampo y de Ogilvy? Fíjate es curioso porque se habla mucho del deepfake y del alarde tecnológico y para mí el alma de la campaña está en otro lugar y yo cuando me emociono con esa campaña es porque se reivindica la identidad y además se reivindica desde una cerveza que efectivamente abandera el sur siendo el sur el máximo exponente del acento que está denostado en este país ¿no? o sea hay una parte reivindicativa potentísima en esa campaña ¿no? y de hecho bueno vosotros lo sabéis probablemente mejor que nadie cuando uno quiere trabajar en medios como que se le pide que rebaje un poquito el acento ¿no? que lo convierta en algo más que no lo marque tanto que a ver si aprendes a hablar sin tu acento ¿no? y extirparte de tu identidad es algo gravísimo entonces que una cerveza se atreva a abanderar con orgullo el lugar del que procede y que y que lo haga de una manera tan tan poética y tan a mí me parece muy artístico el anuncio el texto del anuncio es un espectáculo hablábamos de riesgo antes ¿no? y yo se lo dije a Alfonso en su momento tiene esa pieza tiene una frase que me parece que resume todo lo que la estrategia cuando dice manosea tus raíces o sea parece bestial o sea parece que una marca que una marca se atreva a decir en un anuncio manosea tus raíces o sea es bastante te diría que dicotómico con lo que con lo que es más o menos el lenguaje que se usa normalmente publicidad te diría que fue casi más laborioso redactar el texto que luego conseguir a Lola la voz le dedicamos horas y horas y horas el equipo a que cada palabra fuese bueno ya estamos el proceso de que cada palabra tiene que encajar bien y no solo ahora marketing eso es lo jodido Alfonso y estamos fuera de horario infantil y en términos creativos es obvio que ha funcionado pero en términos de eficacia la campaña Cruzcampo está contento con los resultados ¿cómo se mide el impacto y la repercusión en este caso? están súper contentos yo creo que este es un ejercicio que el impacto no es a corto plazo sobre todo también porque se lanza el anuncio porque una cosa es el anuncio y otra cosa es la campaña o la plataforma entonces el anuncio se lanza en cuando empezamos a vislumbrar que hay un poquito de apertura en la calle tampoco mucho con lo cual el impacto de la semana siguiente es imposible de valorar era la tercera ola finales de enero y ahí otra vez volvíamos al pico este de la famosa curva con lo cual arriesgado el impacto inmediato de esa pieza es muy difícil de cuantificar y te diría que no 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 tiene sentido hacer ese ejercicio ¿no? lo que sí creemos y eso lo vamos a ir viendo yo creo que al final de este año es todo el cambio de estrategia de la plataforma del acento ¿no? o sea como eso debería y debe y creo que lo está haciendo pues mover la aguja para el cruz campo claro bueno una última cuestión que se nos ha echado el tiempo encima Alfonso en cuanto acabáis el producto el anuncio en este caso el spot incluso antes de enseñárselo al cliente ¿tú ya tenías el convencimiento de que iba a funcionar también o no? ¿siempre tienes ese gusanillo de a ver cómo funciona cómo encaja la aceptación? yo creía que iba a funcionar sí o sí no sé si para bien o para mal pero indiferente no iba a dejar a nadie que eso yo creo que lo teníamos todos claro o sea teníamos esa pequeña duda de bueno pues cómo va a aceptar la gente que utilicemos a una persona que ha fallecido ya hace un tiempo eso fue polémico cómo lo va a aceptar bueno más que polémico yo creo que lo que hizo fue añadir una capa más de debate sobre luego el gran debate que era el del acento el de las identidades ¿no? entonces estábamos seguros que no iba a dejar indiferente a nadie no tenemos la bola de cristal para saber si sí o si no pero pero yo creo que por experiencia te diría que estábamos bastante ilusionados con el impacto que luego nos superó o sea que luego lo que lo que ocurrió nos superó ¿no? pero sí esperábamos obviamente revuelo pues Alfonso Marial muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el foro de la comunicación de Inconfidencial y nada más que ha sido un placer escucharle escucharte en este caso Juan una reflexión final porque me has dejado un poco preocupado al comienzo con la reflexión de mucho volumen poca calidad ¿crees que la publicidad está bien encaminada a día de hoy o no? o tiene que cambiar muchas cosas para llegar a ese modelo que tú anhelabas yo soy un eterno optimista exagerado o sea un antoñita a la fantástica o sea yo soy el vaso tiene tres gotas y yo ya digo que está medio lleno o sea que no vamos por el buen camino seguro pero yo para mí la reflexión es el riesgo es no arriesgarse el riesgo es no arriesgarse y creo que no se ni se considera y todos los días se cometen ¿no? riesgos se asumen riesgos tremendos con la sensación de que no se están asumiendo poniendo trabajo ahí fuera que es completamente irrelevante que no le importa a nadie entonces un poco más de menos riesgo que es creatividad Juan que gracias por haber estado con nosotros a vosotros siempre y Germán me quedo también con una reflexión de al final el publicista el creativo tiene que estar en la calle que es importantísimo al final y del sentir de la calle porque si estás en una oficina ajeno no sacas campañas que impacte que no dejen indiferente ¿no? No, desde luego yo creo que un gran ejercicio que estamos haciendo todas las agencias es intentar siempre estar cada vez más cerca de las personas que estar más cerca de no de sus deseos y sus anhelos sino intentar también crear paths ¿no? crear caminos crear y sobre todo intentar que las marcas estén cada vez más cerca de las personas y no que haya una que no vean a su mercado como una desde una atalaya que al final lo que genera es indiferencia ¿no? porque en la medida en la que tú ves algo inalcanzable o que no te está hablando a ti tú lo que creas es una barrera natural y te vas a otra cosa Germán Silva muchísimas gracias también por haber estado con nosotros gracias a los tres así que señores esto es todo hasta aquí el foro de la comunicación de edith confidencial esperemos que les haya entretenido hayan disfrutado y hayan aprendido sobre el mercado tan interesante de la publicidad de la creatividad hasta aquí el programa nos vemos la semana que viene adiós chau